Música Soy Julio Martínez Casola, tengo 20 años y este año he participado en el Campeonato Provincial de Barqueta, en el Campeonato de Velocidad de Canarias en Circuito, en el Campeonato de España de Radio y de Asfalto de la Copa Suzuki Suite. Vamos a hablar un poco de esa temporada en Canarias, que ha sido un poco corta pero intensa. Empezamos la temporada en la subida de Uncalillo, donde este año, al contrario del año pasado, nos encontramos con la lluvia y la verdad que no estamos suficientemente preparados, ya que no teníamos ni ruedas de agua ni ni parabrisas, pero fue una experiencia de la mejora de la temporada. Conseguimos el objetivo, que fue ganar la categoría y quedarnos cerca de los otros coches que tenían ni parabrisas ni ruedas. La verdad que fue muy buena. Después fuimos a la subida de Tejea, que al igual que Uncalillo no contó en el Campeonato Provincial, y fue una subida que nos hacía hace 18 años, yo tenía un año y pico, así que la verdad que fue bastante especial. Una subida que me encantó, de las mejores de Canarias y ahí ya en seco nos fue muy buena, ya que pudimos hacer un poquito de relaje y mejorar la trazada y la conducción, donde conseguimos también la victoria. Y después ya empezamos lo que es la temporada, con la subida a La Pasadilla, y la subida de Betancur y la subida a Aruca. La primera, la subida a La Pasadilla, venía ya la segunda o tercera autonómico de Barquetas, donde venía el actual campeón de Barquetas y donde plantamos cara, la verdad. No nos esperamos a estar tan rápidos y tan competitivos, pero la verdad que nos quedamos a menos de un segundo kilómetro y comparado con el piloto que con tanta experiencia fue bastante satisfactorio. Después fuimos a la subida a Aria en Lanzarote, donde tuvimos un poquito mala suerte, ya que se nos rompió una llanta y no pudimos hacer la manga de entrenos y nos faltó ritmo en la primera y segunda oficial, ya que no tenemos suficiente confianza. Después ya por último hicimos la subida a Aruca, donde volvió a aparecer la lluvia y donde esa carretera que pasa en muchos coches, había mucha grasa y deslizaba mucho y al igual que es un cálido, no teníamos las ruedas, como aquí no llueve tanto y los limpié para brisas, pero bueno, nos divertimos mucho y mejoramos mucho las manos, que de eso se trata. Antes de finalizar esta entrevista me gustaría agradecer a mi principal patrocinadora Revy SL y en especial a mi familia que me aguanta todas estas carreras y a los diferentes patrocinadores que se suman cada año, que son Cadena Logística, su aldea, Tamarán, y donde gracias a ello podemos estar corriendo y hacer lo que nos gusta y esperar que este año 2016 sea un buen año, ya que competimos con un Porsche 996 de GT3 y que los resultados sean mayores. Después para hacer un pequeño inciso estuvimos en el circuito de velocidad en circuito, donde conseguimos también el primer trofeo, el segundo consecutivo de la categoría, donde este año no fuimos tan buenos como el año pasado, pero bueno, se consiguió el objetivo. Y ya por último, donde fue el principal proyecto, que fue la Copa Suzuki, donde conseguimos en un año muy, muy difícil, ya que era nuestro primer año en rally, el top 10 de la categoría, donde los pilotos de la península son los que más tiempo llevan, 4 o 5 años, y hemos competido contra ellos en dificultades extremas, ya sea lluvia, tierra, barro, e incluso con arena, que estuvimos en Portugal, estuvimos en un rally internacional. La verdad que de realidad estuvimos mejorando y esperemos que este 2016 sea mucho más bueno que este año.